Hay de mala historia mis amigos, la vida y muerte de Gerardo Morales, que Dios lo tenga en la gloria. Se convirtió en héroe, joveno que teco, ayudo a la gente aquel guatemalteco, era muy valiente, era un hombre con suerte, era inteligente, lo tengo presente. Nací en Tapachula el 1 de noviembre, Gerardo Morales llamaron por nombre, Aguate llevaron después para el norte, su suerte cambiaron, encontró la muerte. Como lo recuerdan en el caballito, también en la escuela y aquel instituto, donde bautizaron como el chicharito, que lindo jugaba, aunque era un chiquito. Sus ojos lloraron justo al despedirse, todos lo abrazaron, quedaron muy tristes. Su viaje agarraron fue en el 2015, y al norte llegaron de pronto felices, continuó estudiando y pudo graduarse. En Sur Carolina supo defenderse, tenían su rutina ayudar a la gente, tenían luz divina de lo omnipotente. Así se a la iglesia todos los domingos, era un peligroso, pues creía en Jesucristo. Tenía mucha fe en el todopoderoso, hoy ya puede ver aquel rostro precioso. 26 de junio de 2021, en Atlanta, Georgia acabó su destino, un lago de historia que el nombre, siempre lo digo, hoy le tengo fobia, hoy le tengo fobia, porque ahogo mi amigo. En el caballito ya fue a descansar, le lloran toditos, enoje tenaz. Recuerdo bonito le supo dejar, se fue el chicharito y no va a regresar.